Dejar en claro que esto surge en la capital a partir de una propuesta del concejal de la Unión Cívica Radical, ¿cierto? La idea es que después el concejal Zabaleta dijo que se estaba viendo, mirando, estudiando. Después el presidente de la Unión Cívica Radical planteó las posibilidades de llevar este sistema al ámbito de la provincia. De ningún aspecto, de ninguna forma surgió ni del oficialismo ni del partido justicialista ni de nada. Nosotros solamente hemos tomado, se han tomado las inquietudes, me parece que se puede estudiar, se puede escuchar en este ejercicio democrático, sentarnos, escucharnos, volver a hablar, volver a escucharnos, me parece que por ahí pasan las cosas, pero la verdad es que yo, en concreto, yo no he participado de nada. Además ha sido en dos o tres días, han sucedido todos los hechos, han venido el fin de semana, y mire que todos estamos esperando ver cómo sigue esto. Así que la verdad que esto es una iniciativa de la oposición que está discutida por la propia oposición. Me parece que, como cualquier otra iniciativa vinculada a cualquier otro tema, es mucho más fácil la capital, por supuesto, si la capital ya tiene la situación resuelta con el marco normativo. Pero bueno, habría que, un compromiso debe ser estudiarlo, mirarlo, y dar opinión, porque me parece que, bueno, todas las iniciativas, sobre todo este tipo, tienen que salir desde los acuerdos. Puedo repetir, esto salió desde autoridades de la Unión Civil y Radical y legisladores de la Unión Civil y Radical. ¿Diputados, los tiempos legislativos dan para este año, teniendo en cuenta que ya está el cronograma en marcha en lo electoral? Sí, habría que estudiarlo bien a fondo, habría que verlo. Si uno trabaja sobre los acuerdos y sobre los consensos, sin duda que no va a haber problemas en términos legislativos. Pero bueno, vuelvo a repetir, a mí me parece que son temas que tenemos que tratar, ver, estudiar, y básicamente tratar de acordar con los distintos sectores. Bien, los cambios de tema, ¿qué análisis haces sobre el tema de la decisión del presidente de no competir por un nuevo mandato? ¿Cómo puede impactar esto aquí en Catamarca? Y a mí me parece que de alguna forma el renunciamiento del presidente de no presentarse a la PASO, por un lado es un ejemplo también de responsabilidad, ¿no? Ver, ver, dejar, le toco a él, ahora que le toque a otro. Uno tiene que, me parece, bajar los decibeles en pos de generar todos los acuerdos necesarios posibles. El Partido Justicialista en particular y el Frente de Todos en general, tenemos que darnos una tarea, lo mismo que hablamos hace rato, ¿no? De escucharnos, de evaluar, de sentarnos, el ejercicio de hablar y de generar los mejores candidatos posibles. A mí me parece que tenemos hombres y mujeres extraordinarios en el país, en la provincia, en cada uno de los municipios que pueden representar dignamente a nuestro espacio político. Así que me parece que yo lo tomo desde ese lugar con mucha sabiduría, con mucha altura, con mucha templanza. Me parece que es lo que tiene que predominar ahora, se vienen momentos, no son momentos, me parece, para que ningún sector político se mande por una diagonal, sino que tratemos de encontrar los acuerdos. Me parece que es un momento difícil del país, difícil del mundo. Me parece que en este momento tiene que permitir mirarnos por adentro, reflexionar y avanzar en los acuerdos. Por último, diputado, ¿cómo está trabajando el PJ, el Frente de Todos ya este año, con mucho tinte político? Nosotros en el PJ de la Capital estamos trabajando con la Junta de Capital y la Junta de los Circuitos. Estamos generando actividades todos los martes del PJ. Ya pasó la ministra de Trabajo, la contadora Verónica Soria. Pasó la semana pasada todo el equipo de Capresca, de conducción de Capresca. Este martes que viene va a estar el ministro Sampieri, Lucas Sampieri, con el equipo de Servicios Públicos. Independientemente de todas las actividades que ya estamos todos a trabajar. Creo que esta tarde, con un grupo de compañeros diputados, vamos a estar el miércoles de la tarde, vamos a estar en Valle de Chicos. Bueno, la idea es seguir trabajando. Me parece que en momentos difíciles como estos, además tenemos que estar cerca de la gente, que la gente sienta que pueda contar con nosotros, aún para decirnos las dificultades, aún para que podamos reparar lo que fuese. Nosotros tenemos que estar en la parte de la gente en los momentos más difíciles.